Alrededor de las 8 de la mañana, 8.05, recibimos un llamado, los vecinos alertando sobre un incendio en un depósito de una vivienda ubicada en Albergi, el 570. ¿De importancia del incendio? De importancia de magnitud, un incendio declarado, sobre todo el galpón, lo que aparentemente era una sala de ensayo de una banda. ¿Las pérdidas ya se han estimado? Las pérdidas lamentablemente fueron totales, cuando la dotación arribó al lugar, a pesar de la poca distancia del cuartel, el siniestro ya había tomado proporciones grandes y ya había tomado todo el recinto. ¿Han podido ya establecer a primera vista que ha iniciado este incendio? No, no lo hemos determinado, eso seguramente va a ser materia de trabajo de los peritos. Nosotros nos abocamos a la extinción del siniestro y a controlarlo para que no pase a las casas vecinas. ¿Los propietarios del lugar estaban? El propietario se hizo presente después, estaba trabajando el señor, le dieron aviso y se hizo presente en el lugar. ¿Cuántas dotaciones trabajaron en el lugar y con qué cantidad de personas? Trabajó la primera dotación, la dotación de guardia, con tres efectivos, tres voluntarios y una dotación de apoyo con tres voluntarios más. ¿A esta hora está todo controlado? A esta hora está todo controlado y el trabajo finalizado. A esta hora está todo controlado. Gracias.